Hola, buenos días. Señores, de verdad que la gente no sabe respetar porque hay puertorriqueños y no es con la intención de faltarle respeto a nadie. Pero hay puertorriqueños que se sienten dueños de la receta de los pasteles en hoja, tanto de plátano como de yuca. Yo no le quito su mérito. Mi intención no es imitar la receta que ustedes preparan allá en su país. Más sin embargo, no hay nada escrito en la cocina, puesto que cuando uno hace pruebas, a veces hasta por un error sale una excelente receta. Para mí, la cocina es como un laboratorio donde se puede experimentar con texturas, sabores, métodos de preparación y muchísimas cosas. Así que yo le pido, por favor, a los que nunca han probado la receta de los pasteles en hojas que mi mamá me heredó, que no la critiquen. Cuando ustedes la preparen, ustedes entonces la pueden criticar después que la hayan probado, no antes. Muchas gracias.